Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita sabes muy bien Que las cenas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti Hágalo algo Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Compartir tu alegría chiquitita No, no, no Ay, chiquitita Ay, chiquitita En esa garganta Hermosísimo ¿Cómo te sentiste? Bien Chévere cantar acá ¿Te gustó? Los aplausos todos ¿Te gustó? Sí ¡Otro aplauso! Pues mira Queremos que vuelvas Este año no fue Pero el año entrante Yo creo que va a ser mejor Porque tienes una voz muy linda Y muy dulce Y unos ojos preciosos Entonces, yo quiero que vuelvas, ¿vale? Si lo hacemos a... Acá te vamos a estar esperando Maluma, Fanny y yo Sí ¿Tú quieres decirle algo, por ejemplo, a Maluma? O a mí O así, fíjate Pues que Maluma El micrófono, mi amor Tú siempre... Yo siempre he querido ir conmigo Pero... Irme contigo Pero como hoy no fue Pero el año entrante La próxima, por favor Sí, la próxima La próxima vuelves ¡Bien, bien! Es un sueño muy lindo de cumplir ¿Sí? Todo este tango cantas, te preparas Y regresas del próximo año Y ahí va a estar Maluma para ti O cualquiera de nosotros Porque estás hermosísima Sí Cuídate mucho, princesa Vente, vamos a acompañarte Los dientes de leche me encantan Vamos, Gorda ¡Vamos! Divino ¡Un aplauso, por favor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!